Por nuestro marido Un programa de amena conversación Más o menos, es más y mucho más de mí Trámara de liquid, trámara de pisos, ten la zeta, ey Por lo que ve, uno che es lo que creen Y esta vez la realidad es más que la renta de mes Te limpio, te muero, te enrollo en tu cuerpo y cuando te enciendo Te fumo, te hago humo con el ninguno Yo soy el labor que no callas cuando callan todos Yo soy el silencio que mata cuando ahogan todos Yo, y solo yo, y solo yo Si no se embara conmigo, si no se embara con vos ¡Gracias!